¡Suscríbete al canal! ¡Recorte y le pegó de rosquita para meter la pelota por toda la escuadra! ¡Se llevan los miembros del banquillo de Osasuna las manos a la cabeza! ¡Porque Masut acaba de marcar probablemente amigos! ¡El gol de la jornada en la Liga BBVA! ¡Ahí lo ven! ¡Recorte! ¡Se va de uno! ¡Se va del segundo! ¡Y la pone en toda la escuadra! ¡Golazo de Osasuna! ¡Levante cero! ¡Masut uno! ¡Impresionante! ¡Impresionante lo de Masut Shohaey! ¡Para marcar un tanto! ¡Absolutamente inesperado!